La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, desde su origen, es la creadora de las entidades más importantes culturales que se han establecido en la ciudad a través de su historia. Podemos citar el Conservatorio de Música, la Escuela de Capataces y Minas, el Museo Arqueológico, el primer Instituto de Enseñanza Media, así como su dedicación desde siempre a las bellas artes y la literatura. Posee la biblioteca pública más antigua de la comarca de Cartagena, actualizada y visitada asiduamente. Por ella han pasado ilustres escritores cartageneros y españoles como Carmen Conde y Antonio Oliver, Miguel Pelayo, José María Jover. Asimismo, albergan en el interior de su sede una gran pinoteca con obras de Eusel de Guimbarda, Vicente Ríos y Francisco Portela, entre otros. Ha mantenido a través de los tiempos las artes escénicas, las exposiciones de pintura, conferencias, presentación de libros, mesas redondas. En definitiva, la promoción de la cultura en la ciudad de Cartagena, siendo la entidad más antigua en materia cultural en la propia ciudad. La Económica inicia este curso, como viene siendo ya habitual, con diversas actividades programadas para los meses de octubre y noviembre, que recoge exposiciones, conferencias, mesas redondas, actuaciones y presentación de libros, y que a continuación detallará su presidente, Pedro Negroles. Este primer inicio de curso lo hemos dedicado a conferencias sobre la figura de Alfonso X el Sabio, presentación de libros, en nuestra sala de exposiciones una muestra histórica de don Juan Tenorio a través del arte escénico en Cartagena y la representación de don Juan Tenorio, algo que viene siendo ya tradicional en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. El mes de noviembre iniciamos la semana con la Semana de Ilustración y Libre Pensamiento, con una mesa redonda, sobre la ilustración Un Paso a la Modernidad, esa mesa redonda, que se iniciará con una pequeña representación por la Compañía de Teatro de Itidambo sobre el Sí de las Niñas, de Fernández de Moratín. Y, bueno, tendremos, aparte, la conferencia del reverendo don Joaquín Fernando Roa Olivares y buscando respuestas a las grandes preguntas. Tenemos una conferencia, creo que es bastante importante, que es la de Emilia Pardo Bazán, que la va a desarrollar nuestra consejera de Cultura, Leticia Jiménez. Tenemos también una conferencia sobre el reina regente, es una historia muy importante de nuestro pasado, que la va a exponer Antonio González Velázquez, y clasuraremos estos dos meses con algo muy importante. La arqueología en Cartagena, que nos la va a ofrecer doña Elena Ruiz Valdera, doctora en Historia Antigua y la actual directora del Teatro Romano. Y digo que es muy importante porque el Teatro Romano, el Museo Romano, se funda en la Real Sociedad Económica de Amigo del Pai, con una vinculación enorme que hemos tenido siempre, la económica con el Ayuntamiento de Cartagena. No es ese espíritu de la ilustración, de la renovación de la sociedad, desde 1833, aquí en Cartagena, hemos estado aportando por la cultura. En esta época de crisis de COVID, lo más importante hemos entendido que es la cultura, que nos va a ayudar a salir de toda esta crisis.